¿Qué tal esa banda? Bienvenidos a un especial más de Babdoot de Geñoso Changuito No sé, mira cómo va a ver ese piso de juego que se llama 95, Kingdom Fighters 95 Vamos a jugar de 100k cuando sea buenos juegos Eh, pues sí, claro Pero dale, porque se te acaba el tiempo Pero pues primero empecemos, ¿no? Pues vamos a empezar en lo que verás Es muy impresionante Uh, pues vamos a empezar con la segunda entrega que salió De la, yo digo que exitosa saga de The King of Fighters Ese robo que estamos en la pantalla Ah, perdón, sí, sí, sí Escojale Ay, se puso, no Vamos con el robo Bueno, este sí Con los mexicanos Uh, pinche traidor A ver, cuéntanos, ¿qué es ese juego? No son mexicanos Son putos Era el país que representaban en el anterior juego que se llamaba The King of Fighters 94 Ajá A ver Ay, güey No estoy probando otro Déjame probar botones, chavos ¿Quién eres, Robert? ¿O Billy Kane? No, Billy Kane O sea, alguien puto tiene Es que, ay Es que hubiera sido con empate, pero bueno ¿Aquí también no eran de Paisers? No, ya no Ok Fue en el primero ¿Ya no? No, sí No, ya no ¿Nomás fue en el 1? En el 1, representabas tus países Y obviamente, el que tú dices que México Era porque representaba Era Robert García Eh, eh, eh Takuma Y Ryo Sakazuki Oye, yo me acuerdo que en las En las arcades Se armaban buenas las frutas, ¿no? Sí Fíjate que Uno de las simple Bueno, uno de los Yo, para mí hay dos, este Plus en este juego Muy, muy, muy importantes Gracias a servir la tuya Ahorita Ahorita Ay, mamachita Ay, güey Uno de los Primeros plus que Que yo veo en este juego Uno de las Digo Buenas adiciones Primero Que ya podías Inditar tú Tus tercias O sea, ya no Ya no eran Este Predeterminadas Sino que ya podías Coger tú con los personajes Que tú quisieras Vaya Cosa que no sucedía En el primero En el primero estaban Predeterminadas Por países Exactamente La segunda edición Que yo le vi Muy, muy bien A este juego Fue que por primera vez Se implementó A Yori Yagami Aquí hace su aparición Por primera vez Genial Que es Como todos sabemos Yo siento que es El personaje Más Más importante De King of Fighters Más popular Por así decirlo Como la insignia, ¿no? Sí, claro Ajá Por ejemplo Todos los demás Por ejemplo Estos güeyes Venían del juego De Art of Fighting Art of Fighting Este, Fatal Fury Fatal Fury Y Me falta por ahí uno Art of Fighting Fatal Fury Mmm Ay, ¿cuál más sabían? Bueno, ahorita Por lo menos eso Pero ya después Este, metieron de Icaro Ah, Icaro Warriors Hay un juego que se llama Icaro Warriors Que era de guerra Mmm ¿Cuál más? ¿Cuál más? Ay, ya se volvió Pero bueno Era la combinación De esos juegos Para ser los peleadores Ajá Pero Yori era exclusivo De 100K, ¿no? De King of Fighters No, no, o sea Iori Yagami fue un personaje Este ¿Cómo se llama? Original de aquí O sea No existía en otro juego Anteriormente Que putas vergas Dije Tú dijiste De King of Fighters Ajá No, de No, perdón De King of Fighters De King of Fighters Sí fue Salió de aquí Ajá De aquí De King of Fighters Oh, perdón No te entendí Dije que eso En los No, mami Yo me voy a matar Entonces Esos tres personajes Salieron de aquí Y la verdad Es que este juego Esta gran saga Sigue hasta la fecha ¿No? Que ya tenemos King of Fighters El 15 Y yo la verdad Es que al 15 Prefiero el 15 Ya sinceramente Espérate No me esconde Tres que ya voy a perder Ajá Si ves que estoy muy cerca De perder De ganar Es que me lo hubieras puesto Con el pad Es que con el anónimo No me acomodo Pero bueno Eh, sí Fíjate que una de las Grandes implementaciones Ay Ay, sí Ay Por ejemplo Aquí ya puedes editar Este Tu personaje Escoger a Yori Escoger a Yori Ah, ¿Quién sería bueno? Al Andy Bogar Y al Terry Y al Robert No, mejor al Robert Con este parte Tu madre Sí, pero no No, ese güey no Al Robert Kyo Bueno Yo sí Voy a seguir Llamando por teléfono Este Ah, te decía Ay, ¿Qué queremos? Para empezar Que el Kefen Escape Una de las grandes Implementaciones También que pusieron Fue el golpe Que te derribaba Desde un principio Que fue A ver, era como Si tú apretabas Los dos puños El patada fuerte Y puño fuerte Derribabas al enemigo Mira Sí, ¿Ya viste? Ajá Y me agarró Un especial Y muerto Soy Ándale Típica Frase de perdedor Pero le dije Que escogí al Yori No quiso Pues sí, escogí al Yori Para mí es el personaje insignia Obviamente aquí según el El protagonista Pues era Kyo Kusanagi El que acabo de Me acaban de matar Pero obviamente Sucedió como los Como los demás juegos Por ejemplo Como le pasó a Kyo Como le pasó a Toy Story A los X-Men Se supone que en los X-Men El protagonista era Cyclops ¿No? ¿Y quién se hizo Fiense más famoso? Wolverine No Wolverine El profesor Javier Porque ya se salió En el multiverso De la pinche vieja De la vieja escarlata Ah Por ejemplo En Toy Story Se supone que Woody Era el protagonista ¿Quién se hizo más famoso? Woody No, man El boss La cara de papa Lo mismo pasó aquí El protagonista Era Kyo Pero se hizo más famoso Ganó la simpatía Yo creo que tú eres Manchista O sea Tienes que escoger A Hugo Sánchez Como entrenador De la esclavitud mexicana No Ya ves lo que le pasó Fue pésimo En el 2007 ¿Pésimo? Sí ¿A qué le llamas pésimo? ¿Eh? ¿A qué le llamas pésimo? Pésimo que fue O sea Perder contra Estados Unidos Todos tus partidos Es pésimo Es grandioso No Jugar una Hacer rotaciones Para ti Ese juego es grandioso Pero yo no Pero lo que hizo Hugo Sánchez Ganar la confederación Llegar a la semifinal De la Copa América Fue un juego culero No Ah bueno Yo no estoy diciendo Que él sea mejor Uno que el otro Lo que sí te puedo decir Es que Fue malo ¿Por qué? Porque De varios juegos Que jugó Él dirigió Le ganó Ganó a Brasil Eso es malo Ay Es como decir Con el Tata Ganó La Copa Oro Ah bueno Búscalo Entonces Ganó No me acuerdo Cuál Copa Oro Si el de Argentino Este no El Tata Martino Si pues ganó Hace dos años No ganó Ni madres Si Y no estoy diciendo Que sea bueno El Tata Martino Creo que estás mal No si Ganó una Copa Oro Y no estoy diciendo Que sea un Piche No por eso Vamos a decir Que es un buen Entrenador El Tata Es un pésimo Entrenador Hijo de perro Ahí está De Kino Fighters 95 Creo que es uno De mis Kino Fighters Favoritos Junto con el 96 La Copa Oro Fue el primer Estro de nivel De selecciones Para el de Argentino Que suma Ya viste Ah pero ¿Quién es el pendejo? ¿Quién es el pendejo? El changuito Finales contra Paraguay Paraguay Pero yo te dije Que ganó una Copa Oro Y tú dijiste Ganó una Copa Pues sí Y no por eso Es que decir Que sea bueno Hugo Sánchez Hugo Sánchez Perdió una final Contra Argentina La Copa América Pero fue un mal director Y le ganó Las confederaciones Confederaciones A Brasil Y se le puso El tú por tú A Alemania Fue un mal director Malinchista No ¿Cómo crees? Para mí Hugo Sánchez Está solo Un poquito atrás De Rafa Márquez Del mejor jugador Mexicano De todos los tiempos Para mí ¿Cómo? Porque Rafa Márquez Ganó un chino De Pichichis De Pichichis Pichichis Ganó la Copa Este Bueno Que él era El pentapichichi El Hugo Sánchez Pero ¿No era? ¿Cómo le decían? El pentapichicho ¿Cómo le decían? Penta pichicho Hugo Sánchez Ah, pero Martino No ganó No ganó Una copa Ahora No, bueno O sea Bueno, ya lo sé ¿En Estados Unidos, güey? ¿Le ganó a Canadá? Nunca pudo, güey A ver, yo no estoy defendiendo A Tata Martino Yo te lo puse de ejemplo Es como Por eso te dije O sea Llego Juego contra Argentina Y así de Ah, sí Ganenos Ah, ah Me pido Ah, sí O sea, eso Eso es A ver, a ver Hugo Sánchez Le ganó a Brasil Y yo salgo A Nelly Castillo, güey Que le dio un pinche baile A Brasil con sus mejores jugadores Con Roberto Carlos Muere Fíjate, ¿sabes cuál es aquí la discusión? Que tú dijiste Se te hace un buen director En su momento Hugo Sánchez Dije, no, se me hizo pésimo Y tú dijiste Pero ganó esto, ganó esto El otro Dije, no Es como decir que el Tata Martín Eso fue un buen director Y tú dijiste ¿Él qué hizo? Y tú dijiste No ganó nadie Sí, ganó la copa Ahora No, no, no Contra Paraguay O sea, contra ella ha sido Pero la ganó Y te dije No, por eso vamos a decir Que es un buen director Somos bien chingones Porque somos Nuestra economía es la más chingona Porque somos mejores que Haití Que Haití Que las Malvinas Que Cuba No, pues si nos comparamos Con los más pendejos Pues somos los más chingones No, pero yo nunca dije Que Tata Martín fuera chingo Yo solamente dije Que no Quieres estarse en la madre Con las chingones No, por eso te digo Que quiere decir Que sea un buen director A mí El Tata Martín Se me hace de los peores Pero yo te dije No, 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 no No, 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 no de los peores Lo peor que lo ha pasado No, yo creo que el Eriksson ¿Cómo se llama ese pinche? No El Eriksson Más de un chismo Ya vamos a empezar con el Eriksson No, ¿cómo se llama ese pinche director? Que nada más jugó como 11 partidos Kefren Oye, a ver A ver, a ver ¿Cómo es que? Por eso no ganas, güey ¿Cómo no? Ya voy en la... Ven Te está malgando una vieja, güey Eh, muere, Atena Qué burlas Pero vamos a hablar De The Kino Fighter 95 Que implementó muchas cosas Ya le dijimos Que la detación de Persias El Tata Martín El Tata Martín La implementación de uno de los personajes O el personaje más popular De The King of Fire Que fue el... Chin también se la rifa, güey Sacó al Chente Sale el Chente Fernández El King of Fire King of Fire 314 Sale el Chente Fernández No man A huevo Sale también el Maestro Roshi Que huele Uuuu Me lo estoy echando Eh, cómo se emociona el morro El consejito De King of Fire Bueno, chicos ¿Cómo le estaba hablando de videojuegos? Bueno, quiero decirme ¿Tú conoces este juego en su tiempo? No Sí, pero no Ah, chingas Sí, pero no Sí, porque Era Dark Obviamente es un juego de arcade Pero como yo Este, no No soy muy Los únicos juegos que me gustaron de peleas Eran Street Fighter Por un lado De Capcom Y por el otro Mortal Kombat De De Midway De Midway En aquella época Y de hecho No te voy a decir que Mortal Kombat 1 o 2 No, yo me Me fijé en Mortal Kombat Hasta el 3 Ajá Cuando estaba Smoke Y otro Ah, sí No sé que era un amarillo No me acuerdo Sector No Sector Qué chisoso Pero de los Cyrax Estaba Cyrax O Cyrax Era un amarillo Porque el Cyrax era el rojo Bueno Es un robot, ¿no? Creo que era Cyrax Déjame Déjame googlearlo Qué puta madre Cómo se pone este Uy, una de las mejores canciones King of Fighters Sí, Cyrax El amarillo Ah, ok Te dije Es uno de los robots Pero no es sino Uno pendejo Estos 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 Mexicanos Que ven Un pinche Estranjero A conquistar Tengo unos Espejitos También Bonitos Te los vendo Por qué Espejitos Porque así fue la conquista De los españoles A los mexicanos Los conquistaron Con espejitos Ay, cómo Te lo quemo Por tu humildad Era Bueno Total Que este Que mis juegos De pelea Favoritos En la que Eran Steel Fighters 2 Nada más el 2 Ya cuando salieron El Turbo El New Child Y todas esas mamadas Ya no Ya no Ok Ya no Este Mortal Kombat 3 Y en su momento Y a medias A medias Mortal Kombat Perdón Este Killer Este Ok Este juego Lo vea Si me gustaba Me llamó la atención En las arcades Pero había mucho Pero Mucho No jugaban La historia Jugaban las retas Y si había muchos Wey muy cabrón Jugando Steel Fighters Y este Si me la verdad Al ver Esos weyes Que ya le metían Mucho varo Porque era meterle varo Para ser cabrón En arcade No Si Mejor me aleje De ese tipo de juegos Porque si vea Que era como que Más mafia De De que tu llegabas Bien inocente Veas un wey jugado Ahí parado En las maquinitas Con cara de pendejo Llegabas a tu jugar La historia Porque no Nadie estaba en el arcade Te echabas tu monedita Te ponías a jugar Dos o tres peleas Y llegaba este wey Y te arretaba Y dices Así como pinche Por así Tú tomas Parado Llegabas Se ve que es un wey Jodido Que no tiene paro Llegabas Te ponías a jugar Así como tú Llegaba Y te arretaba Te mandaba la palabra Y dejaba el juego Wey Dejaba que le ganaran Porque su única finalidad Era darte en la madre Oye Si Me tocó eso O me tenían coraje Y que nada más Me veían jugar Y le echaban Y te mataban Y dejaban el juego Lijos de la ching Ajá Ese era su Entonces por eso No Me mató No No fue para mí Placentero Los Los Kino Fighters Hasta el Hasta que se eran En arcade No me acuerdo Cual fue El El 12 Si no mal recuerdo O el 13 Y ahí si ya Como jugaba con mi compa El pokémon Saludos pokémon Este Pues ya O sea dije Obviamente ya me meto el juego Me pongo a practicar los combos Los poderes especiales Porque ya no le invierto varo Ya no voy a llegar un wey a A agandallarme Como en la arcade Quiero darte un dato curioso De Kingdom Fighters Se ve que Kingdom Fighters Fue una franquicia Obviamente Muy popular en México Tan popular Que lo sabía Obviamente SMK Así es Este Parecen que era Super Porque en México Se consumía madres De Kingdom Fighters Era un mercado Tan importante Que cuenta la historia Que representaba El 40% De su Solo en México Y es un Puterísimo Recuerdo que en una entrevista Eso lo dijo No Miento De hecho Unos desarrolladores mexicanos Que se llama Evoga Ellos dijeron que cuando venían Ah porque antes Los Kingdom Fighters Hacían presentaciones Aquí en México Ya no me acuerdo El lugar donde se hacía En México En México De repente Los organizadores mexicanos En algún momento Quisieron cobrar Este Volver el juego Y todo eso Entonces Este Llegó O escuchó Uno de los creadores Uno del staff De S&K Y dijo Como que quieren cobrar Es que Se gasta en esto En el otro Y pues Uno sale las cuentas Él se agarra Y dijo Ningún mexicano Va a pagar por todo El juego Aquí está Lo que sea Lo que Se fueron a la quiebra Los pandejos de S&K No Por otras cosas Entre ellas Pues Malas decisiones Entre ellas Este Yolica Toma Yolico Si sabes Que en S&K Sacó consolas En alguna ocasión Obviamente Le fue muy pésimo Con su versión Casera De la Neo Geo Sacaron una Neo Geo CD Que tampoco funcionó De SEGA ¿De qué? SEGA Era una versión Una Neo Geo Igual de cartucho No Pero para esa época ya Y este Y también Y sacaron una Neo Geo En CD Fracasaron Aparte Era carisísima En su momento Salió en 600 dólares Estamos hablando Del 92 93 O sea Que estaban diciendo Que era Bueno Converseado A la inflación Como 1300 dólares Estaban diciendo De ahorita Y te quedas De no mames Bueno Ese es entre tantos Sus Neo Geo Sus consolas portátiles Las Neo Geo Pocket También fueron un fracaso Y ya no le estaban yendo Muy bien En ventas Con otros juegos Salvo los King of Fighters Entonces Entre eso Hay muchas decisiones Este Se fueron a la quiebra Si Obviamente Si Si Me mató Desgraciadamente Hicieron este juego Que fue como Que una Digamos que en su época Fue como el Assassin's Creed Porque empezaron A sacar una entrega Nueva Si claro Y obviamente Pues eso aburre Porque no había Como que ciertas Mejoras Si Es que mira A lo mejor en ese entonces No era muy común Pero Se agradecía Porque era Un juego Barato Para las arcades Entre comillas Era muy accesible Como te dijimos Ay 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 Ya se va a acabar el tiempo Era muy accesible Por el tema de Como se llama No es por escoger Al Terry Bogart Porque también quería jugar Ah quieres jugar contra No ya no Este Creo que Aparte Como te dije Anteriormente Cuando tu comprabas Un arcade Tienes que comprar Junto con la maquina Contra la placa Lo que hizo SMK Es decir Sabes que Yo te Por si llaman Multim Yo te presto Yo te presto Yo saco Una consola Bueno Una Una placa arcade Que lo que vas a hacer Es como en los juegos De consolas Ya no vas a comprar La placa Ni la maquina Simplemente vas a comprar Un cartucho De 5 mil 6 mil pesos Que son Kino Fighter Y ya Y es todo lo que vas a hacer Lo conectas Y tan tan Por eso fue muy popular Aquí por la accesibilidad Ah hijo de puta La accesibilidad Que tenían los Que tenían los Los dueños de arcades Y porque Pues no se Le gustaba mucho El estilo a los mexicanos Les gustó mucho Yo siento que Kino Fighter Junto con Pump It Up Son de las marcas Que han Que han sido Yo incluso Yo siento Incluso más famosos Que el país de origen ¿Qué? No así es Ah quieres jugar No No Así es ¿Cómo ves ese gatillo? Está muy bien Siento que Kino Fighter Fue más famoso Aquí en México Que incluso en Japón Igual como te digo En la Pump It Up Que fue Del juego de baile Creo que siento Que yo fue más famoso Aquí en México Que en Corea Bueno según yo Desde mi punto de vista Vale Y ya me están dando La madre Por eso no me gusta Jugar a esos juegos Porque nunca me dejaron jugar Ah no Dijiste ¿Con quién quieres jugar Con el AG? Ah Buscamos a Terry Borger Si es que no me da ni idea No ya Ah Yo creo que te parten Tu mandarín de engajos Y ya Pues si Pues que Y ya le apagamos Porque estás bien chayán No puedes con el Iori Que por ejemplo De hecho De hecho estos juegos Son para perder Son señores para perder Ah si Como te he dicho Y eso que están Los primeros Si no lo imagines Si llega el jefe final ¿Quién era el jefe final? Rugal aquí ¿Rugal? Rugal Eso si no me gustó Porque el Rugal Es el de Art of Vikings Si no mal recuerdo Fatal Fury Era Hiss Howard ¿Cómo? Hiss Howard Hiss Howard Hiss Howard Hiss Howard Hiss Howard Hiss Howard ¿Por qué me quieres Hachar aquí? Como que si me sopea De juego No Nunca dije Hiss Howard ¿Quieres que lo busque? Lo googleé Para que veas Espera a ver Ah si ganaste tú No me mató El hijo de la chica Pues mátalo wey O sea tú eres quien El 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 Quisaragi Ey Quisaragi Ya Es mi sapidoso Turo wey pendejo Pero por qué Es el wey que tiene cara de pendejo Te va a ganar el mismo Fue en gris Bueno como les iba diciendo chicos Yo creo que les vale la pena Comprar Y disfrutar este Grandísimo juego Que se llama Mario 3D World Oye O O Cómpranse Este King of Fighters Ay me la Si viste como me la reveso Yo también se la reveso Ah no No cayó J Como este King of Fighters Está muy bueno Hijo de puta Es como cuando tienes tu última ficha A ver Se me hace que te va a hacer el especial Ah No hasta aquí se la va Y ya tenemos O sea Tú me debes de dar ánimos No Darme Y pues aquí tenemos Esto fue Yo ya no doy ánimos Pero lenta me dejaste En la línea En la línea Pues ahí está chavos De King of Fighters 95 Un excelente King of Fighters Para mí uno de los mejores Junto con el 96 Y el 98 Jueguenlo Este fue el primer King of Fighters Como lo dije anteriormente Donde salió El porcentaje más famoso De King of Fighters Que fue Yori Yagami Tú Bueno también No ya Te estás poniendo muy este Vámonos de aquí Pues bueno chicos Recuerden Se suscribirse A darle like A activar la campana De notificaciones Como lo ven aquí abajito ¿Sale? Yo soy Draco Y estuvo conmigo Changuito En su especial De King of Fighters 95 Porque no nos dio chance De jugar ni madres ¿Qué se necesita No dejar jugar a tus amigos? Veremos jugar otra Y te hubiera dejado jugar Oye o sea nunca me dijiste Quiero jugar No hay pedo No hay pedo Vámonos Vámonos Chico culero Vámonos Vamos a jugar Nomás chico Vamos a jugar Bye bye Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos Hasta la próxima Y felices juegos ¡Suscríbete al canal!